Hola a todos, bienvenidos al episodio 4 de Podcast Parques, el espacio donde podrás acceder a la más completa y actualizada información en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina. Soy Luis Roman, su anfitrión, y en este episodio podrás aprender sobre los 8 pasos para establecer un sistema de parques de excelencia en tu ciudad. Cuenta tu ciudad con una oferta definida y clara de qué parques existen, dónde están y qué le pueden ofrecer a los ciudadanos? ¿Identificas que hay parques abandonados o subutilizados? ¿Continuamente los parques de tu ciudad se enfrentan a problemas de mantenimiento y no cuentan con una oferta de programas para la gente? El establecimiento de un sistema de parques puede ayudarte a resolver este y muchos problemas relacionados a los espacios públicos de tu ciudad, además de que resuelve una de las principales promesas que como profesionales en parques y recreación debemos de cumplir, el considerar al espacio público como un legado para las nuevas generaciones. Bienvenidos a todos y comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Cuando se trata el tema de establecer un sistema de parques, es importante considerar primero los factores que puedan incidir directamente en el éxito. Estos son cinco. Primero, los árboles. La ciudad debe de contar preferentemente con un plano estudio de arbolado urbano. Una de las bases fundamentales para el sistema son los árboles y es importante saber cuántos y de qué tipo tenemos, en dónde están ubicados y qué problemas se enfrentan. Segundo, la salud. La ciudad debe de promover dentro de los objetivos del sistema la prevención de la obesidad y enfermedades relacionadas al sedentarismo como la diabetes y la hipertensión. Tercero, la equidad. El acceso limitado a la naturaleza es uno de los retos más importantes que enfrenta un sistema, por lo que deberá de considerar dentro de sus objetivos de desarrollo el acceso equitativo. Cuarto, resiliencia. Problemas relacionados a las inundaciones y sequías afectan directamente a un sistema de parques. Considerar las acciones necesarias para aliviar este problema es fundamental para el futuro del proyecto. Quinto, siempre más y mejores parques. El desarrollo de una política pública en los programas de desarrollo urbano municipal pueden garantizar un crecimiento sincrónico entre la ciudad y el espacio público y que esto posibilite el acceso equitativo a las oportunidades de espacio y recreación. Tomando en cuenta estos factores, pasemos pues a los ocho pasos que debemos de seguir para el establecimiento del sistema. Primero, comprometer a todos en el proceso. La comunidad es siempre lo más importante, ya que son los ciudadanos usuarios últimos del espacio y es la comunidad quien genera la vida pública en las ciudades. ¿Cómo poder comprometerla ante el enorme reto de establecer un sistema de espacios públicos? Una de las primeras acciones es trabajar por células. Estas pueden hacer referencia desde un parque barrial hasta un parque de escala metropolitana. Para trabajar con las comunidades es muy importante hacer un mapa de actores y relacionar a las personas con su grado de relevancia en función del proceso y el tipo de relación que pueden establecer. Por ejemplo, Juan puede ser un actor dentro del proceso con un grado de relevancia esencial por ser un vecino del parque y relacionarse con Pedro, quien es dueño de un negocio cercano y cuyo grado de relación en el proceso es importante. Ambos pueden establecer una relación de patrocinio entre el negocio de Pedro y el parque donde participa Juan. Otro punto importante en el proceso de compromiso es poder aplicar diferentes herramientas de medición estadística. Estas pueden ser cuantitativas como encuestas y herramientas de conteo por observación y cualitativas como grupos focales y o talleres de diseño participativo. Todas estas herramientas hacen al ciudadano partícipe de las decisiones y sirven para recolectar información que deberá ser usada por los arquitectos paisajistas y diseñadores. Segundo, conectar fácil y rápido a pie en bicicleta y en transporte público con todos los elementos del sistema. Un excelente sistema de parques urbanos y espacios públicos debe de contar con una excelente conectividad. A esto se le debe sumar la suficiente oferta en número y variedad de espacios que satisfagan no sólo la demanda de uso sino la cercanía con los hogares. El lograr que cada hogar pueda acceder a un parque a menos de 10 minutos caminando es una medida de excelencia en el sistema. De la misma forma, la ciudad debe invertir en desarrollar banquetas o veredas y ciclovías, no sólo que conecten los diferentes espacios públicos sino que generen un sentido de pertenencia y de derecho a la ciudad. Un sistema de parques además debe estar conectado por un sistema de transporte público eficiente. Esto significa que sea suficiente, accesible, constante y frecuente. Tercero, localizar, adquirir y clasificar la tierra disponible para el sistema actual y sus reservas a futuro. Planear a futuro significa reservar pero también recuperar espacios que además entren a un sistema de clasificación. Cada ciudad en América Latina debe de contar con un inventario de espacios públicos que le permita a sus ciudadanos planear su vida pública. Esto significa tener acceso a la información de cuántos espacios hay disponibles, dónde están, cómo puedo acceder a ellos y qué servicios, atracciones y o amenidades pueden ofrecer. La misma importancia tiene para el sistema las reservas de tierra que en el futuro pueden representar espacios nuevos para su crecimiento. Cuarto, programar cada uno de los espacios según su vocación y tipos de usuarios. Clases, cursos, talleres, torneos y eventos deben de formar parte de una oferta permanente de calidad y a buenos precios para todos los ciudadanos dentro de los parques que conformen el sistema. La actividad programática recreativa además debe de formar parte de las estrategias de sostenibilidad financiera que le den vida al sistema. Programar actividades por volumen puede proporcionarle a los ciudadanos un acceso equitativo y a los administradores certeza financiera. En este proceso es importante entender que no todos los parques sirven y dan servicio a los mismos usuarios. Recuerda que comprometer a los ciudadanos para conocer sus necesidades es la más fácil forma de poder cubrirla. Quinto, crecer de manera sostenida, saludable y resiliente. Nuestro sistema necesita bases sólidas para poder crecer. Es muy importante lograr un diseño orientado a privilegiar la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente, sumando a la promoción del sistema un motor de prevención de enfermedades. Cada parque y espacio público de nuestro sistema debe de ayudar a incrementar la resiliencia de la ciudad. Esto debe de traducirse en cómo los parques son catalizadores de problemas como el cambio climático, las inundaciones y muchas veces hasta pueden funcionar como refugio para damnificados en terremotos o centros de atención ante epidemias o pandemias. Otra de las caras de la resiliencia es cómo los parques juegan un papel fundamental en el desarrollo y mejoramiento de las condiciones económicas de los ciudadanos al generar empleo y turismo. Sexto, mantener y proteger los espacios. A través del involucramiento de todos los actores nuestro sistema de parques puede llegar a gozar de un ambiente de seguridad y respeto. Alguna vez te ha sentido inseguro en un parque, ¿crees que sólo con la presencia de las autoridades esto puede solucionarse? Mantener y proteger los espacios es tarea de todos. El diseño participativo que provoca la apropiación del espacio, el proyecto y el equipamiento de calidad, la programación y el mantenimiento puntual son algunos de los factores que pueden aumentar el uso y pertenencia en el espacio. Esto sumado a una buena política de uso de los espacios y a la vigilancia continua de las autoridades y los vecinos puede darle a nuestro sistema las herramientas para poder mantenerse siempre cuidado y seguro. Séptimo paso, sostener financieramente lo que se planea, diseña y construye. Todo lo que se construya en tu sistema debe de poder mantenerse de alguna manera, ya sea a través de los impuestos que la propia ciudad recolecta o a través de estrategias de fondeo y captación de recursos. Organización de eventos, manejo de concesiones apropiadas y con reglas claras, una estrategia de donativos y patrocinios, así como la promoción de actividades recreativas de bajo costo que sean optativas para los ciudadanos, pueden ser algunas de las herramientas que se pueden usar para fortalecer la capacidad financiera de los parques que conforman tu sistema. Octavo y último paso, institucionalizar nuestro sistema. Como medida fundamental para garantizar su vida y trascendencia en los ciclos políticos de nuestras ciudades, nuestro sistema de parques debe de ser institucionalizado. Para poder institucionalizar un sistema se necesitan tres cosas fundamentales. Primero, contar con el inventario de espacios donde sepamos qué parques lo conforman, dónde están, cómo puedo llegar a ellos y qué servicios ofrecen a los ciudadanos. Segundo, un presupuesto participativo anual que aumente gradualmente con reglas claras y que obedezca al principio de la equidad, es decir, distribuir los recursos pensando en que todos los ciudadanos debemos aspirar a contar con espacios públicos de calidad. Tercero, contar con un capitán del sistema. Esto puede ser una coordinación, una dirección o una secretaría encargada directa y específicamente de todo lo que tiene que ver con los parques. Si los espacios públicos son los lugares donde se genera la vida pública y esto debe de ser una de las cosas más importantes para las ciudades, entonces las ciudades necesitan tener a un responsable directo que mantenga, administre y gestione estos activos sociales. Estos son los ocho puntos más importantes que toda ciudad debe de seguir para fortalecer o establecer un sistema de parques y espacios públicos y haciendo un resumen rápido de ellos podemos ir cerrando el contenido del podcast del día de hoy diciéndote que un sistema de parques urbanos de excelencia debe de poder comprometer a todos los ciudadanos, conectar fácil y rápido a pie en bicicleta y en transporte público, localizar, adquirir y clasificar la tierra disponible para el sistema y su crecimiento, debe de poder programar cada uno de los espacios según su vocación y tipos de usuarios, crecer de manera sostenida, saludable y resiliente en nuestro sistema, mantener y proteger los espacios, sostenerlos financieramente e institucionalizarlos. Espero que hayas disfrutado de este recorrido y que la información que te hemos proporcionado pueda ayudarte a mejorar las condiciones de los parques de tu ciudad. Estaremos de vuelta en una semana donde abordaremos el tema de los errores más comunes que cometemos al momento de aplicar un proceso de diseño participativo. Además de agradecerte que nos escuches te quiero pedir que te suscribas al podcast y nos regales un review. Lo puedes hacer a través del botón de suscripción en el reproductor de podcast de tu preferencia. Con esto podrás asegurar no perderte cada semana de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Déjanos saber además en tu retroalimentación qué temas te gustaría que tratáramos dentro de los contenidos de Podcast Parques. Nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Queremos invitarte a visitar www.anpr.org.mx para acceder a Conexión. Conexión a NPR es la plataforma en línea de profesionales en parques y recreación de América Latina en donde podrás encontrar las herramientas de información, networking y capacitación que te ayudarán a mejorar tu práctica profesional y a resolver muchos de los problemas que se te presentan a diario en tu trabajo. www.anpr.org.mx Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México www.anpr.org.mx